Bueno, buenas tardes asistentes, para la siguiente conferencia del día de hoy tenemos al invitado el doctor Sergio Olivares con el tema de Alzheimer. Doctor, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, buena tarde. Le vamos a dar algunas ideas, algunas informaciones sobre el Alzheimer y cómo conmigo con él, sobre todo a los familiares de los pacientes con Alzheimer. Bien, comenzamos definiendo lo que es el Alzheimer. Hay muchas definiciones, pero digamos las que hay consenso es una como esta. Es un desorden cognitivo crónico del cerebro que tiene compromiso de la memoria, pero no solamente de la memoria, sino también del pensamiento abstracto. Hay alteración de juicio, de repetirio, que puede llegar así a cambios de personalidad y de continuidad. La Organización Mundial de la Salud habla de que la demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresivo y se caracteriza por un deterioro de las funciones cognitivas más allá de lo que podría considerarse un envencimiento normal. Vamos a hablar un poquito sobre esto. En la demencia no solamente se va a alterar la memoria, sino también prácticamente todo el aparato mental. Pensamiento, orientación, la conclusión, cálculo, el aprendizaje, el coche crítico, el lenguaje. Y hay un deterioro progresivo de las habilidades sociales del individuo. Encontramos que la prevalencia de la demencia va a estar aumentándose progresivamente a partir de los 65 años y puede que inclusive se doble cada 5 años. Entonces vamos a encontrar que la prevalencia de la demencia entre los 65 a 69 años a partir del 1.4. Sin embargo, ya en el ciclo de entre 70 y 74 y hasta el 2.8, entre 75 y 79, de 5.6, 11 a entre 80 y 84 años y aproximadamente el 24 por ciento de las personas que tienen más de 85 años pueden presentar demencia. Dentro de este grupo de demencias sobresalen las enfermedades degenerativas, en especial enfermedades de Alzheimer, entre un 60 y un 80 por ciento. Pero también hay un grupo importante de demencias que son percautas vasculares. Hay otras mixtas, otra combinación de degenerativas más vasculares, más otras que las vamos a hablar más tarde, como el cuerpo de límite, demencias pre-intotemporales, etc. Bien, las demencias se clasifican y tienen muchas maneras de clasificarse. Habitualmente por tipo de etiología se consideran demencias degenerativas primarias, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que es la típica demencia degenerativa cortical, pero también están las demencias pre-intotemporales, las secundarias a Parkinson, parálisis supranuclear progresiva, demencias pre-intotemporales, la típica demencia de Huntington y la tópica cerebelosa. Las demencias vasculares en que ellas sobresalen las demencias multi-infarto, demencias latinares, vasculares, vasculares, y luego vienen todas las demencias secundarias que pueden ser por causa infecciosas, como complejo de demencias SIDA, neurolúquil, monidosis encefalíticos y herpilosas, fisiotopsis cerebral, las carenciales por acidotólicos, vitamina B12, neoplasias, demencias depresivas, las metabólicas como hipotiroidismo o hipotiroidismo, las entidades biotópicas, hipotiroidismo, y las tópicas en las que se resalen, demencias por alcohol, pero también están por fármacos y vitales pesados. También es un grupo importante las demencias secundarias a traumas cráneos encefálicos que pueden llevar a su hematoma tibural crónico y en realidad se le llaman las delicias postraumáticas. Ahora, de acuerdo a la gravedad de la evolución de las demencias, se consideran así de forma muy grande o de moderada a grave, va a depender de la patología. De acuerdo a la topografía de las lesiones, las demencias se clasifican como corticales, en el caso de que se resale la enfermedad de Alzheimer, pero también estas demencias prototemporales, se atrofia corticales asimétricas. Y las subcorticales como las demencias, por cierto, de Parkinson, parálisis postraumatical progresivo, a fachuar, etc. De acuerdo a la edad de aparición de los síntomas, anteriormente se hablaba de demencias presenil y demencias senil. Sin embargo, se evidenció que en realidad, tanto la demencia presenil y senil, lo que se consideraba de demencias presenil y senil, en realidad era el mismo tipo de demencias, solo que eran, se evidenciaban a edades diferentes, por eso va a ser que empieza más la expresión de demencias precoces o de inicios precoces y demencias de inicios tardíos, pero patológicamente hablando, es la misma patología. Y las otras clasificaciones de acuerdo a las causas, entre comillas, que están las familiares, o con un claro, una carga genética importante, y las historias, que pueden haber causas límites. Hay muchas maneras de hacer diagnóstico, pero básicamente el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es límite, ahora vamos a ampliarlo. Pero hay algunos elementos diagnósticos que nos sirven para concluir si el paciente tiene realmente una demencia y vamos a focalizar específicamente Alzheimer. Bien, dentro de lo más importantes y específicos están los estudios funcionales, por ejemplo el PTFS, el DG cerebral, que básicamente lo que hace es que evalúa el metabolismo cerebral, de tal manera que si encontramos un hipometabolismo anterior, probablemente estamos hablando de una demencia frontotemporal, y si hablamos de un hipometabolismo posterior, probablemente estamos hablando de un hiponadar salida. En investigación se está trabajando con P-amiloideos, que se encuentra en Alzheimer, que en el tono se encuentra amiloideos y caopatía, y el P-tau, la cual se encuentra caopatía, se ve más en las demencias frontotemporales, con la ausencia de amiloideos. También la investigación se está, se utiliza medición de los valores de las proteínas de amiloideos, de tau y de cocautau en líquidos desfavorativos. Las otras pruebas que suelen realizarse, digamos específicas para el diagnóstico de Alzheimer, están las pruebas neuropsicológicas, en las cuales sobresale el Minimental, el Minimental es un examen muy breve, que nos permite hacer un camisaje, es una prueba de camisaje, en una población grande podemos hacer este camisaje y este espacio de aplicación. Y lo otro específico es el examen neurológico, en el cual lo más llamativo de las demencias es la reaparición del reflejo monarcaico, como que hicieron su función gradual al monocloniano, que se dan por la inundición de la actividad cortical y reaparición en las regiones corticales difusas. Habitualmente puede encontrar, sobre todo el mentalidad final, alteración de la marca y del tono muscular con intercambios en las extremidades interiores, sobre todo el planeta. Las impersistencias motoras, las perseveraciones de acciones motrices, verbales, gráficas y en algunos pacientes, sobre todo en fases terminales, pueden visitar ciclistas conductivas. Las demás exámenes son más de acuerdo a la patología que se esté sospechando que esté asociada a los años. El otro examen que nos ayuda son en general las neuroimágenes, las de cráneo simple, resonancia magnética nuclear o con contraste de lo que estemos buscando. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar, hay una disminución del volumen cerebral que se reduce por la muerte. muerte neuronal produce disminución del volumen del cerebro y por ende va a haber un aumento o ensanchamiento de las individuas cerebrales al aumento de los ventriculos y vamos a observar entonces las gráficas distintivas de la demencia en la cual se observa atropia cortical con aumento de los líquidos que es para los activos, el aumento de las individuas y de los ventriculos. Respecto a la etiopatogenia, hablamos en términos generales que las demencias, específicamente las degenerativas, se deben una alteración anómala de las proteínas, se estén en algunos factores ambientales y ahí la presencia de factores genéticos. Hablando de factores genéticos, hay algunos cromosomas que están estudiados que están realmente implicados. Por ejemplo, el cromosoma 21, el mismo que encontramos en el síndrome de Down, está implicado en, en este cromosoma 21 vamos a encontrar el gen codificador de la proteína que presenta una alteración. En el cromosoma 14, en el gen S182, que es el codificador de la proteína 1, está asociado a los casos de demencia por enfermedad de Alzheimer familiar en casos precoces, estas limitaciones precoces. El cromosoma 1, el gen codificador de la proteína 2, el cromosoma 19, el gen codificador de la apolipoproteína E4, que está muy relacionado con el alzado familiar, sobre todo de aparición cardíaca y esporal. Entonces, encontramos en la teotratogenia E, metabolismo normal de proteínas, metaniloide, alfa-sinoinclina y la proteína tau. Esto está, explica el 70% de las cremencias y un 90% de las cremencias neurodegenerativas. Ya en los estudios de microscopía, vamos a encontrar placas seniles que son depósitos extracelulares de proteína beta-mieloide y orillos neurofibrilares en microtúbulos y micropilamentos intracelulares deformados por la phosphoribrilación anormal de la proteína tau. Sobre todo en estas áreas, hipocampos, proteínas frontotemporales, nucleosal, de mener, anítanas, etc. Vamos a encontrar en eso. Entonces, en Alzheimer y en general en las cremencias degenerativas vamos a encontrar proteínopatías. Esta es una parte importante que la vamos a repetir más tarde, que son los factores de riesgo. Hay unos factores de riesgo que están asociados a la demencia, a la aparición de la demencia y entre ellos tenemos tabaco, sedentarismo, gas, actividad física y mental, la hipertensión, diabetes, obesidad y depresión. En los cuales el único factor no modificable vendría siendo la edad como hablábamos al comienzo. Sin embargo, todos los otros factores son modificables. Esto es importante por algo que vamos a hablar más tarde. Ya hablando de las manifestaciones clínicas, encontramos que en el Alzheimer vamos a encontrar un curso insidioso y progresivo de la enfermedad con la aparición de la trial, amnesia, amnesia, amnésia, aprasia, en la cual hay un compromiso difuso de la propuesta cerebral que en un patrón de deterioro neurológico y neuropsicológico relativamente inverso al orden en que aparecieron. Hay una regresión de las habilidades adquiridas. Ya más tarde eso. Si buscamos en los criterios diagnósticos de los sistemas clasificatorios CIE o el DSM vamos a encontrar que en la demencia debe existir 1. Deterioro de la memoria 2. De las capacidades intelectuales Se conserva la conciencia el paciente empieza a presentar un deterioro de la conducta social el control emocional y de la motivación y todos estos síntomas deben permanecer al menos durante 6 meses Bien, cuando hablamos de alteraciones de la memoria tenemos que tener en cuenta el envejecimiento normal Bien, dentro del envejecimiento normal vamos a encontrar un envejecimiento en el procesamiento de la información no una pérdida, sino el envejecimiento en el procesamiento de la información una lentitud para aprender información, cosas nuevas, información nueva una disminución de la atención y un aumento de la distractibilidad Esto es lo que podríamos encontrar sobre todo en una persona que no ha tenido como hábito mantenerse activo física e intelectualmente que tenga poca actividad intelectual pero cuando ya hay un deterioro cognitivo sobre todo progresivo esto ya es muy subjetivo de que puede haber un cuadro de demencia habitualmente y estos son parte de los signos de alarma están la disminución de la memoria reciente que afecta el desempeño laboral las dificultades en el desempeño en tareas familiares habituales problemas en el lenguaje desorientación temporoespacial pobre o disminuida capacidad de juicio problemas en el pensamiento abstracto extravíos de objetos cambios del estado de ánimo o del comportamiento cambios en la personalidad y la disminución del desempeño estos síntomas empiezan a aparecer en forma consistente son signos de alarma de que aquí sí probablemente estamos hablando de un de una la presencia de una demencia bien también aparecen las afases con compromiso del lenguaje las afases con falta de reconocimiento de objetos las afases con eh coordinación en la en la gestión de las tareas y al final empiezan a aparecer alteraciones de las funciones ejecutivas como planeación secuencias alteración alteración calciofriptico traciocínico bien además de las alteraciones de comportamiento todos estos síntomas los podemos agrupar en fases habitualmente en las fases iniciales que suele ser digamos la la fase sintomática de la de la enfermedad en las fases iniciales, también se conoce como fase del olvido va a haber un debilitamiento en la sensación de dueñas de memoria ahí comienza a aparecer la amnesia hay olvido de eventos recientes y de palabras, alteración de las funciones prácticas, constructivas y gráficas y empieza a darse ansiedad depresión y aparece también el insomnio en las fases intermedias de la enfermedad se da la hipertonía de los reflejos interiores con pérdida de la esplasticidad de la marca acuérdense que hay pérdida de las habilidades de manera inversa a como fueron adquiridas se va a dar la desorientación temporoespacial dificultad para copiar sin un modelo, alteración de la memoria afectación de dueñas remotas empobrecimiento del éxito que puede llegar a la anomia, incapacidad para nombrar objetos que habitualmente comienzan con pérdida del entubrimiento del éxito con incapacidad para nombrar los nombres propios después los sustantivos posteriormente los verbos y por último los elementos comerciales entonces en la medida que se va a dar más más integración ya en la fase tardía va a darse una desintegración de las estructuras sintápticas del lenguaje que puede llegar inclusive a la completa incoherencia la indiferencia afectiva con un aplanamiento afectivo o sea ya la persona ya la ansiedad que presentaba la ansiedad y depresión que presentaba al inicio la va perdiendo y entra en un estado de indiferencia y aplanamiento afectivo el individuo ya no va a ser consciente de todo su deterioro mental y entra en un estado que se llama anosognosis ¿verdad? no se reconoce no se alcanza a ver un hijo interno va a ver una hipertornio muscular generalizada y aparecen los reflejos arcaicos a pracia constructiva con incapacidad para realizar actividades modelajes etcétera puede aparecer la fase de la noche y habitualmente digamos los últimos episodios las presentaciones clínicas que más se encuentran en los estadios tardíos de las demericias son la presencia de excesis asociadas a bronconomía o infecciones urinarias agudas o crónicas y los problemas comportamentales todo esto dado obviamente porque hay un deterioro de la capacidad de autofidado tenemos igual un estadio temprano va a haber va a haber van a comenzar los olvidos y luego ya los estadios con la progresión de los síntomas hasta llegar a los estadios tardíos dos de las actividades que habitualmente generan mucho conflicto y deterioro en el paciente es la incapacidad para manejar el dinero la incapacidad para resolver y manejar su dinero los ingresos egresos etcétera que generan mucho conflicto en la familia porque obviamente la familia cuando se da cuenta de que el paciente ya no tiene la capacidad de manejar su dinero interviene y frecuentemente se dan conflictos familiares al igual que la capacidad del paciente de comunicarse se pierde la capacidad de comunicación en el paciente esto genera muchos conflictos porque el paciente no pierde la capacidad de expresar los deseos los sentimientos etcétera bien respecto a las alternativas de intervención y manejo lo primero que tenemos que tener es que debemos hacernos unas expectativas reales realistas dentro de los objetivos que son alcanzables tenemos las la disminución de la protección de la enfermedad disminuir o retardar la intensidad de los síntomas cognoscitivos y de las funciones globales y mejorar los síntomas depresivos asociados a la depresión bien vamos a tener un tratamiento este tratamiento va a ser no terapéutico luego va a haber un tratamiento farmacológico que es totalmente sintomático y uno que intenta ser específico pero digamos un tratamiento cognitivo que no es exactamente específico pero intenta mejorar las funciones cognitivas bien lo primero que tenemos que tener claro es que el mejor tratamiento que puede haber para la demencia es prevenirla porque cada vez hay más consenso en que el gran problema que existe con la demencia es que cuando comienzan los síntomas cuando empiezan a ser visibles los síntomas en realidad el paciente no está en la fase primaria o primer estadio de la demencia sino que el primer estadio de la demencia es asintomático de tal manera de que el paciente puede haber comenzado los cambios degenerativos 15 hasta 25 años antes de dar los primeros síntomas y estos síntomas que se están de repente digamos en el estadio inicial de la enfermedad se van a estar dando en forma silente los cambios degenerativos y están estos cambios degenerativos asociados a el sedentarismo la escasa actividad física y mental la hipertensión la depresión la obesidad la diabetes el uso del tabaco etc de tal manera que encontramos que estos factores digamos dentro de los factores de riesgo que son no modificables solamente vamos a tener la edad que habíamos hablado de que a mayor edad hay un aumento de la prevalencia de las demencias y luego la genética que hace una un aumento importante pero luego tenemos una serie de elementos que son modificables como la actividad física la actividad mental el no usar ni cigarrillo ni alcohol ni drogas no permitir que siga la diabetes o que se desarrolle la diabetes lo mismo la obesidad y el tratamiento oportuno de la depresión entonces el primer tratamiento debería ser evitar que se forme o que llegue que se dé la enfermedad ahora ¿cómo vamos a evitar la enfermedad? primero detectando cuáles son las poblaciones de riesgo identificación precoz de los factores de riesgo dentro de ellos tenemos el genotipo de la post-proteína E4 ya hablábamos de que hay manera de hacer detención de esta post-proteína E4 sobre todo en los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar la demencia ¿cuáles son estos? pacientes que tienen por historias familiares de transmisión autosómica dominante como por ejemplo el síndrome de Down o el otro otros familiares con Alzheimer acuérdense que hablábamos de que en el conicloma 21 hay afectación que está asociado con Alzheimer pero también con Down así que si hay un antecedente familiar de Down ese es un paciente que eventualmente puede desarrollar demencia de Alzheimer o sea demencia degenerativa también estamos hablando de esta misma situación cuando hay antecedentes de trauma cranoencefálico en la clase tuvieron haber dado hematomas individuales y algunas otras patologías que están relacionadas como trastornos tiroideos depresión y en general enfermedad cerebrovascular en este grupo de la población hay factores de riesgo altos de desarrollo de la demencia a este grupo deberíamos tener la oportunidad de hacerles estudios en forma temprana para hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad sobre todo cuando está en esa fase siguiente como hablábamos habitualmente comienzan 15 o 25 años antes de comenzar los síntomas evidentes entonces aquí obviamente vamos a tener todos los tratamientos no farmacológicos ahora cuando ya estamos hablando de que la persona ya comenzó a presentar los síntomas o sea están los estadios iniciales de la enfermedad aquí estamos hablando de que el objetivo principal es que el paciente mantenga la autonomía y evitar el deterioro progresivo de las condiciones cognitivas vamos a utilizar todas las áreas necesarias terapia ocupacional ticoterapia psicología educación de salud mental educación del medio ambiente en el hogar lo ideal es poder manejar al paciente en tu casa con su familia con sus criadores y solamente utilizar las hospitalizaciones hospitales o lugares de de ancianos cuando en los estadios en los estadios ya finales o que haya imposibilidad de la familia entonces los objetivos cuáles son cuando ya comenzaron los síntomas mantener o recuperar la autonomía y los objetivos hay que educar a la familia para que la familia tome las medidas de precaución necesarias sin violentar los derechos del paciente ¿verdad? cuidándolos sin violentarlos bueno es que más de lo mismo la adecuación de las casas por ejemplo la casa debe adecuarse para para que no hayan barreras arquitectónicas adecuarle los baños implementarle una adecuada luz evitarle accidentes en que no maneje cocina por ejemplo ¿verdad? y esto es algo importante cuando hablo de todos ponen hago referencia a que una de las situaciones que frecuentemente uno observa en la familia de los pacientes con enfermedad de Alzheimer es que se suele sobrecargar las obligaciones del cuidado del paciente en solo una persona habitualmente es la mujer mayor de la familia sea la esposa la hija mayor o la cuñada o la muera etc y habitualmente el resto de personas se desentiende obviamente es como estamos hablando de un paciente que se mira mucho cuidado y que no es uno o dos años que va a estar comprometido esto genera una fatiga emocional crónica y que puede llevar a un niño no de un lado y un cuidador por eso es importante que todas las familiares se involucren en el cuidado del paciente y que pongan el que tenga tiempo para atender que ponga tiempo el que no tiene tiempo sino dinero entonces con ese dinero se contratan enfermeras o cuidadores para que cuiden al paciente mientras las familias o los miembros de las familias pueden descansar pero es necesario que todos se comprometan en el cuidado del paciente y es papel del médico insistir en que la familia se involucre toda en el cuidado del paciente las terapias en general las intervenciones no farmacológicas pasan por la parte terapéutica adaptación del medio ambiente psicoterapia estimulación sensorial y neurorehabilitación bien lo otro importantísimo es hacer las intervenciones tempranas de acuerdo a las necesidades no satisfechas del paciente habitualmente cuando el paciente ya tiene un compromiso del lenguaje se va a tornar irritable o va a intentar va a tener trastornos de conducta cuando no se siente reconocido cuando no se la familia o los cuidadores no intentan ser empáticos con el paciente pero esto es importantísimo que hayan cuidadores comprometidos hay que aumentar los cuidados en la casa y que el paciente con demencia no ponga acceso a cocina a cosas a utensilios electrónicos a coquillos fuego etc hay un tratamiento farmacológico sintomático que tiene que ver con la presencia de las situaciones clínicas que más frecuentemente se asocian a la demencia la depresión dentro de la depresión lo ideal es comenzar tratar la depresión con antidepresivos inhibidores de la recatación de la serotonina porque son los que menos efectos secundarios tienen en el infanciano lo mismo cuando hay alteraciones del pueno utilizar inductores del sueño que no sean dentro de los acoténicos porque los dentro de los acoténicos habitualmente producen aumento del cuadro constitucional o sea se desorientan más pueden tornarse irritables etc y funcionan bien al comienzo pero posteriormente no van a dejar de funcionar tratar de identificar las causas que puedan estar generando síntomas ¿verdad? habitualmente cuando el paciente empieza a presentar alteraciones en el comportamiento cambios en el mismo ciclo de sueño obtida irritabilidad etc es frecuente que se encuentren infecciones asociadas sobre todo las las urinarias y respiratorias como el paciente ha perdido la capacidad de expresarlas adecuadamente la expresa es a través de los trastornos de conducta entonces hablamos de esto del tratamiento de la depresión de los trastornos del sueño y de la de la conducta dentro del tratamiento farmacológico ya cognitivo lo ideal es hacer una prevención hace parte de la estrategia de prevención secundaria que es evitar que se vea un deterioro cognitivo progresivo y todos estos tratamientos son tratamientos farmacológicos empíricos basados en secuencias que son lógicos sí pero no son específicos actualmente no hay fármacos que actúen sobre las estructuras productoras de la proteína beta-amiloide que impida su migración o que inhiba las proteasas que dividen en la proteína propulsora e impiden la formación y proceder depósito intraneuronal y en investigaciones se están buscando moléculas que contrarresten las acciones originadas por la APOE y la proteína beta-amiloide inalterada para así disminuir la respuesta inflamatoria por la liberación de neurococinas y radicales libres como consecuencia del depósito de proteínas alteradas y bloquear el depósito de proteínas beta-amiloide la posturilación de la proteína TAU y la respuesta inflamatoria estamos hablando ahí sí de tratamientos cognitivos específicos lo que sí tenemos en el momento son tratamientos cognitivos que son inespecíficos y que con los cuales se obtienen algunos beneficios cognitivos como el enlentecimiento en el proceso del interior que hace parte del proceso de prevención secundaria bien dentro de ellos tenemos los unidores de la colinesterase tenemos el tono de silo la galantamina la ribastilina bien al respecto es importante saber que estos son los que mejores resultados han reportado pero si son empleados en las etapas tempranas de la enfermedad ellos inhiben la degradación de la secundaria en el midura sináptica y por lo tanto aumentan su biodisponibilidad estimulando mayor tiempo periodo de tiempo los receptores por sináptica pero en los estadios tardíos como se va a alterar la estructura de las proteínas de los receptores esto va a impedir que la respuesta que se dé la respuesta terapéutica por lo tanto van a actuar bien en los estadios tempranos de la enfermedad y como ya vimos en realidad la enfermedad comienza silenciosa 15 o 25 años del momento cuando comienzan a dar síndrome o sea cuando nosotros vemos al paciente en estadios iniciales de la enfermedad en realidad la enfermedad ya comenzó 15 o 25 años atrás bueno estos son los mididores tienen una utilidad para enriquecer el progreso del cuadro cognitivo lo mismo pasa con los antagonistas de receptores NMDA que son estabilizadores del glutamato como la memantina porque la neurotoxicidad en un Alzheimer mediada por la alteración de los receptores NMDA del glutamato hace que se ingrese el calcio a la neurona y se desencadene el cacaba de factores neurotóxicos y la memantina va a mejorar los síntomas cometidos pero en los estadios iniciales por lo mismo que comentábamos anteriormente posteriormente la misma degradación que se están dando va a impedir que estas moléculas actúen porque se alteran los receptores de las neurones y esto era todo lo que les tenía muchas gracias por su atención espero que les haya sido de utilidad muchas gracias muchas gracias doctor por la charla espero que a todos les haya gustado y de verdad muchas gracias por colaborar en este día que tengan buena tarde